Hola que tal amigos, seguidores y comunidad de este canal Soy Neil Eduardo Romero y en esta ocasión vamos a celebrar a una de las más grandes bandas del rock en español y para ello es que abrimos esta convocatoria Tengo el honor de presentar a un gran amigo colombiano, melómano y además coleccionista del formato vinil y esto es lo que preparamos para ustedes Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina Hablar de Soda Stereo es hablar de rock De rock en tu vida, rock en tu idioma, rock en español ¿Pero qué significa esto de rock en español? El rock es cambiar esquemas, romper estándares, atrevernos a actuar y a pensar diferente Armarnos con una guitarra, un bajo y una batería Decir lo políticamente incorrecto a través de canciones políticamente correctas Es por eso que Soda Stereo se convierte en una leyenda Porque después de casi 25 años de su separación Aún continúa llenando estadios y sumando fans Me identifico con su estilo musical Con una canción Con un mensaje que expresa lo que siento O lo que sentí en un momento Soda Stereo es una banda que vive No solo en la memoria de los que crecimos en los 80s y 90s Sino en las nuevas generaciones por su estilo musical En este colectivo queremos que nos compartas ¿Cómo conociste a Soda Stereo? ¿Qué significa en tu vida? ¿Qué te gusta de su música? Comparte tus discos, cassettes, CDs, memorabilia Comparte tus recuerdos o anécdotas Comparte cuántas veces los viste en concierto Comparte cuál es tu canción favorita Comparte todo lo que gustes de Soda Stereo O de Cerati si así lo prefieres Mi nombre es César López Y los invito a formar parte de esta convocatoria Soda Stereo en la zona de promesas Este tipo de colectivos hacen vibrar con imágenes y voces Gracias a todos los participantes Y es precisamente por eso es que Soda Stereo merece Que le rindamos un gran sentido homenaje Porque estoy seguro que es una banda que tocó el corazón De toda la América Entendiendo por esto a todo el continente La convocatoria abre justo el día de hoy Y tienen hasta el 16 de abril del 2021 Para entregar sus archivos de video Pueden utilizar la página WeTransfer Recuerden que solamente tienen la capacidad De enviar hasta 2 GB de archivo Y me lo envían a mi correo personal Intertipo arroba hotmail punto com Así que todas y todos están invitados A participar en este gran colectivo Porque al final habrá recompensas Llenemos este lugar con recuerdos y anécdotas Y coleccionismo Aquí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!